Música Isabel Lorenzo Con la familia venimos al soccer un rato a convivir Rosa María, Ramiro Ramiro Con alegría, nos da gusto que sigan los eventos Que se junta mucha gente, que siga la tradición Como se llama, caen bailes y todo y fiestas y reunirnos todos José Manuel López Jiménez Ponen banderitas en las casas a veces Y como a veces, bueno en las escuelas salen a desfilar los niños Leticia Álvarez Cárcamo Nos reunimos como familia, convivimos con antojitos, refrescos, mucho ruido Así en unión familiar y amigos Bueno, que son muy memorables por la historia Tanto del estado de Veracruz que colinda aquí con el estado de Puebla Como de Puebla Que es muy buen canal, tiene muy buena información Sobre todo que los programas que en este canal hay están muy bien Jonathan Jaime Leal A veces nos convivimos y nos juntamos toda la familia Y nos sentamos en la mesa O cuando es el grito todos nos ponemos ahí Y ya después cuando ya es tarde nos venimos acá a festejar Y ya después llegamos Y ya todos pintados, ya llegamos a lavarnos y nos acostamos El grito de independencia y eso